Hola muy buenas amiguetes del cine y el buen humor la verdad es que han sido tantas las solicitudes que me habéis enviado desde que hice la crítica del 100 pies humano 2 que no he tenido más remedio que bajarme los pantalones metafórica literalmente, voy con los pantalones bajados ahora mismo lo que pasa es que vosotros no lo veis pero han sido tantas las peticiones que me habéis hecho que me he visto obligado a sacar la crítica del 100 pies humano 3 antes de lo que quería hacerlo así que, amigos, disfrutar de la crítica del 100 pies humano 3 con esta peli cerramos la trilogía y he de decir que esta es con diferencia la peli más bestia de las tres la peli nos sitúa en una cárcel estadounidense la cárcel está regentada por un tío que es un estadounidense alemán de dos nacionalidades y el tío es súper machista súper racista súper perturbado súper nazi súper súper la película gira en torno a este personaje este personaje se llama William Bosch que en mi opinión yo creo que debería llamarse William fucking Bosch porque el tío es el puto amo de la cárcel pero con diferencia bueno, junto al puto jefe también está el contable de la cárcel y la secretaria, ¿vale? pero vamos a centrarnos primero en el protagonista en el puto jefe como ya he dicho el jefe es un poquito machista pero poca cosa y por si esto no fuera suficiente miren qué manera más original de decir que le apetece una mamada si ya os lo he dicho el puto jefe el puto jefe vamos a conocer también su vena racista yo creo que sobra decir que le parte el brazo esto se debe venir pero no solo se lo parte o sea, se lo parte hasta que el hueso sale por la carne y luego por si no ha quedado claro que el negro no le gusta pues le pone la guinda al pastel claro que sí, hombre negrito, ven ven aquí, negrito que cuando se te cure el brazo te voy a hacer la revisión bueno, esto solo es un resumen de la cantidad de barbaridades que hace el protagonista en los primeros 20 minutos de peli porque yo he cogido un par pero hay como 10 o 15 y ahora vamos a centrarnos en la trama la trama nos cuenta como la cárcel esta es una cárcel de mierda ¿vale? los presos hacen lo que les sale las pelotas la cárcel pierde dinero es un puto caos ¿vale? entonces ¿qué pasa? que va el gobernador se deja ver por ahí el gobernador y le dice al puto jefe que o encuentra la solución en dos semanas o si no se va a la puta calle y entonces pues ahí empieza un poco la trama ¿no? a ver qué coño hacemos para meter la cárcel en vereda obviamente el puto jefe es un hombre de recursos y enseguida encuentra una idea si es que este tío es un genio que están rebotados pues les corto las pelotas y se relajan como a los perros si es que es el puto amo el puto amo entonces el puto jefe empieza pues con un preso que hace un rato le había tocado las pelotas ¿no? entonces claro el tío ahora ha pensado tú me has tocado las pelotas pues yo te las corto he de decir que la cena continúa se ve se ve como saca las pelotas del escroto y se las da la cocinera para que las cocine para el almuerzo obviamente esto no lo iba a sacar quien quiera que vea la peli bueno después de comerse las pelotas del preso literalmente porque se las come para almorzar va a ver si el preso el eunuco ¿no? ahora es un preso eunuco pues va a ver si está un poquito más tranquilito como habéis visto el puto eunuco no está más tranquilito claro el puto jefe no tiene más ideas ¿vale? entonces le viene la desesperación porque sabe que lo van a echar del puto curro ¿qué pasa entonces? aquí viene un giro de trama el contable le enseña las películas de Tom Six el cien pies humano 1 y el cien pies humano 2 y le dice que podrían hacer eso para meter a los presos en vereda ¿qué pasa? que esto al jefe no le parece buena idea y piensa que es mejor idea pegarse una borrachera del 15 ¿qué es lo que pasa? que en medio de la borrachera pasa algo que nadie se espera entonces los presos se vengan del puto jefe ¿cómo? haciéndole una violación mortal y os preguntaréis ¿qué coño es una violación mortal? muy fácil una violación mortal consiste en apuñalar el riñón pero apuñalarlo bien ¿no? hacer ahí un buen agujero bajarte los pantalones meter tu polla dentro del agujero y follarte el riñón hasta que se desangre os dejo un trocito para que disfrutéis se podría decir que se le ha metido hasta el riñón literalmente por suerte o por desgracia esto solo era un sueño por la borrachera que se había cogido el puto jefe está bien es demasiado puto entonces para quitarse la resaca se come un caramelo de clítoris y todo tan normal ah por cierto si se me había olvidado deciros que come caramelos de clítoris ¿vale? que se los extraen de África especialmente así de putos el tío el contable cree que lo de cien pies humanos es la solución más factible entonces ¿qué hace? llama a Tom Six el director de las dos pelis anteriores y entre él y el médico de la cárcel lo convencen de que hacerlo de cien pies es viable es médicamente viable se puede hacer no solo ficción entonces convencen al puto jefe pero como es tan puto pues va más allá y después de ponerle las películas decirles eso es lo que voy a hacer con vosotros capullos pues ya os podéis imaginar se va a liar parda pues como era de prever sería pardísima pero pardísima hay un puto botín ¿vale? hay un botín pero antes de que pase ninguna desgracia pues llegan las fuerzas especiales los retienen a todos los vuelven a meter en sus celdas y eligen a unos cuantos unos cuantos desgraciados hay que decirlo todo los sedan y los llevan al hospital bueno a la enfermería ¿no? de la cárcel para empezar el super experimento en realidad sí que ha habido un pequeño incidente ¿no? y es que la secretaria durante el motín pues ha resultado apalizada ¿vale? y está en coma ¿qué pasa? que como el puto jefe está tan cachondo por el tema de crear un cien pies humano y de paso dice coño está en coma ¿no? pues aprovecho y me la follo si es que no hay palabras para describir a este tío no hay palabras el puto amo es el puto amo finalmente se cumplen las dos semanas de plazo que el gobernador les había dado y consiguen hacer su super cien pies humano y se lo enseñan al gobernador pero no queda ahí porque el puto jefe es el puto amo si es que llevo diciendo todo el rato y va más allá él siempre va más allá ¿qué hace? claro él ha pensado a ver esto viene bien para los presos normales pero los que estén condenados a muerte o a cadena perpetua esto se la suda ya dicho voy a hacer una adaptación del cien pies humano la puta oruga humana la oruga humana si es que este tío es un genio Tom Six esto te da para otra peli para otra peli bueno falta saber si el gobernador aceptará o no esta monstruosidad como recurso para meter a los presos en vereda y entonces sabremos si el puto jefe ¿no? pues o lo despiden o lo ensalzan con honores como el puto amo de los Estados Unidos y del mundo mundial porque es el puto amo pero bueno eso no se sabe eso si queréis saberlo pues tendréis que ver la peli que es una puta mierda pero joder que mierda más entretenida desde aquí dar las gracias a Tom Six por esta trilogía tan cojonuda y ya sabéis amiguetes para ver buen cine primero hay que tragar mucha mierda y ya sabéis